Todo el mundo está buscando ahorrar un billete. Tú quieres ahorrar un billete, yo quiero ahorrar un billete. Yo estoy aquí en el mall y estoy viendo como la gente está aprovechando unas ventas que hay 30, 40, 50% de descuento. Y entonces inmediatamente sale corriendo porque nos pasa todo. Uno dice, wow, hay que aprovechar porque esta tienda tiene ropa más barata, estos malls están más económicos, todo ese tipo de cosas. Pues resulta ser que hay oportunidades de ahorrar que se ven, como la del mall. Y hay oportunidades de ahorrar que no se ven. Y esas oportunidades de ahorrar que no se ven, pueden ser las oportunidades de ahorrar más grandes de tu vida. Una de ellas, y el mejor ejemplo, es cuando tú quieres ahorrar en tu seguro de carro. Esa es una oportunidad que no se ve a menos que tomes acción, a menos de que hagas algo respecto a eso. Y es por eso que yo te invito que para ahorrar hasta un 40% de tu seguro de auto, llames a mi familia de Univista Insurance. Te vas a ahorrar mucho más lo que te ahorras en el mall comprando cosas y vas a encontrar la tranquilidad que necesitas de pagar lo menos posible y tener la cobertura de auto correcta. Llama a Univista, 508-9575, Univista Tranquilidad. Univista es tu mejor opción.